Estoy en un nivel de grifo Y les voy a platicar La motita que yo fumo Es de pura calidad Recuerdo las calles del pueblo Que solía caminar Todos juzgaban al niñito Marihuana del lugar Pero yo no me aguitaba Nomás los oía hablar Al ver a mis padres pobres Les tenía que perrear De muy morro la frontera Fui a cruzar Le prometí a mi jefa regresar Tengo que ganar Tengo que buscar La voy a sacar Yo de este lugar Vi a mi madre llorando Mientras su bendición me dio Ya no llore más Las cosas pasan Por una razón Solo sabe Dios Pero yo no llore más